Galilea Montijo hace senso al baile y ya la están criticando. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Pero, ¿qué tiene de malo mover el bote si tienes de dónde? Espérate a que te cuente. Galilea Montijo ha arrastrado a lo largo de su vida los comentarios y mitos pues cuenta la leyenda que, en sus años mozos, ella habría sido bailarina exótica. Por eso, cada vez que medio mueve el cuerpo, le escriben comentarios como Lo aprendiste bien. Recordó el lugar donde tantos años trabajó. Pero, ¿qué tan cierto es este rumor? La talentosa actriz y conductora lo ha negado cada que puede. Pero hay testimonios de personas contemporáneas a su edad que llegaron a decir que la vieron en sitios nocturnos bailando. Fue el programa Chisme No Like quien presentó una entrevista con un hombre de nombre Jaime quien señaló que Galilea Montijo trabajó en un momento en el bar Cucurrucucú. Según su testimonio, Galilea Montijo no era teibolera pero sí bailaba porque entonces necesitaba dinero. ¡Ay, ajá! En diversas ocasiones, la conductora ha tomado estos rumores para burlarse e incluso cuando en el programa Hoy se ha presentado clases de tubo, la conductora señaló que podría regresar a sus inicios. La curvilínea conductora comentó en una ocasión que declaró que fue bailarina de antro, pero de haber sido así, lo hubiera hecho con la frente en alto. Además, una de las razones por las que la gente no le cree y la siguen señalando de bailarina exótica es porque ella misma se ha encargado de avivar los rumores bromeando con estos temas. En la sección de espectáculos, Galilea Montijo mostró sus habilidades para el baile y señaló que ahora faltaba que les dieran clases para perrear en el piso. Ahora la presentadora lo volvió a hacer. ¿Qué tiene de diferente esta vez con las otras? A ver, analicemos el video. ¿Y usted qué opina? Del 1 al 10, ¿cómo calificas el baile de Galilea? Los leo en los comentarios. ¿Crees que el pasado que le recuerden sea cierto? Es viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Qué planes tienes para hoy? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. En el siguiente video te explico por qué la reina del pop se molestó con la Wendy que una vez más se perdió pero en el concierto de Madonna.